Hola, soy Joana Binuesa, tengo 17 años. Joana, bueno, coméntame un poquito, ¿qué te motivó a ti para participar en este evento de Señorita Milagro? Bueno, la motivación fue porque quiero, o sea, promover la cultura, lo que es de Milagro, de todo lo que tiene, de sus culturas y que no se pierdan. Exactamente. ¿Has tenido la experiencia en algún otro tipo de concurso de belleza? No, no he tenido, es mi primera vez. ¿Y cómo te sientes? Relajada, tranquila. ¿Qué tal el grupo de candidatas? Muy bonito. Sí, está chévere, porque aquí se aprende a convivir con las chicas y ya pues tenemos, como quien dice, amistades nuevas ya. Exactamente. ¿Y algún mensaje que tú le quieras dar a toda la juventud que te va a estar viendo? Bueno, a la juventud milagreña que siga promoviendo lo que es la cultura de Milagro porque eso no tiene que perderse. Gracias. Ahí está, amándonos un saludito para Te Paso el Dato. Un saludo inmenso para Te Paso el Dato. Un saludo inmenso para Te Paso.